... Paradójicamente soy contador, pero toda la vida he sido muy amante de la tecnología, he estado muy cercano a la tecnología, hasta llegar a este punto que ha sido un punto muy importante en el proceso de construcción de una impresora 3D. La impresión 3D como tal existe desde hace más o menos 30 años. Nació como enfocada hacia la gran industria. Yo les voy a contar, la que hay aquí en el Sena vale 150 millones de pesos. Lo que hemos pretendido con el proyecto que hemos desarrollado aquí en el Sena es poner esa tecnología al alcance de la gente común y corriente, de las empresas medianas y pequeñas. ¿Cuál es la idea? Producir esta impresora para venta al público. Los arquitectos que hacen sus maquetas en coquito de vals, en cartulina, en esos materiales, ahora pueden hacer sus diseños en programas de modelado, más sólida, con muy buen nivel de detalle, que raya con la perfección. Hace unos meses en Estados Unidos se salvó la vida de una niña recién nacida, que por esas cosas del destino nació con un problema grave, no tenía tráquea. En una impresora 3D le construyeron una tráquea y pasamos a un campo completamente opuesto, se hacen tortas de chocolate con impresora 3D. Bueno, entonces mire, abrimos el programa, como cualquier programa de impresión, cargamos una figura que ya está hecha. Estoy mostrándole que ella se va a replicar a sí misma, va a empezar a hacer sus propias partes. Esta es la que vamos a hacer, vamos a iniciar. Lo primero que hacemos es que ponemos a calentar el extrusor. Mediante esta piñonería él va halando y va inyectando dentro de esta cámara que se calienta a 240 grados de temperatura, el plástico sale fundido y vamos a imprimir. Empezamos. Esta impresora fue idea de un señor, él es de Praga, y su aporte al mundo fue que él, ese desarrollo que logró, lo soltó como software libre y como hardware libre a la comunidad open source. Con los planos que yo traje, el Tecnoparque nos imprimió estas piezas que ustedes ven, de color rojo, amarillo. Las otras piezas que hemos hecho ya con la propia impresora son esta morada. Las hemos puesto de colores distintos para poder enseñarle a las personas el proceso. Por eso se llama replicator, ella se va replicando a sí misma. Y nosotros aquí en Tecnoparque, a partir de esta que es la red RAP Plusa Iteración 2, vamos a desarrollar un modelo mejorado, más potente, de mayor capacidad. Como la base sigue caliente, acá abajo se nos enfría más fácil. Ya, ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!